Hay vuestros... Muchos batmanitos... Ahí está, el Joker, ¿no? Jack Nicholson, ahí están representados prácticamente todos. Todos los personajes de la película Batman están ahí, los más importantes, como es lógico. A quien no vemos es a Kim Basinger. Ah, sí. A la protagonista. A la protagonista, no, bueno, a la protagonista la habrán dejado en casa descansando, debido a la hora que ya está. Bueno, vamos a escuchar el... El primer tango. El primer tango. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No más! ¡Ale, la gente también! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Aquí, lo quiero! ¡Ale, la gente también! 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 ¡Ale! 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 ¡Ale!